Hola amigos, hoy se van a pintar las rayas de la calle y de la carretera Ya empezaron a echar el polvo para poner el color Es un señalamiento que van a hacer Aquí estamos en Aurora, Illinois Para todos ustedes, mis escritores En la red, la garganta, la garganta y la oliva Sonido que van a la carra Gracias.